la cultura del gobierno petro está al garete tras la obligada salida del viceministro de creatividad por falsificar un diploma artistas y agentes culturales le escribieron una nueva carta al presidente gustavo petro implorándole que cambie al ministro jorge zorro el país que por momentos parece ya no tener un umbral de sorpresa con respecto a los escándalos de los diferentes gobiernos se vio sacudido la semana pasada por un caso inédito a esteban zavala ramírez viceministro de la creatividad así es como se llama el cargo en el ministerio de cultura le pidieron la renuncia luego de que el portal casa macondo dejó al descubierto que había mentido en su hoja de vida ante la función pública porque incluyó una maestría en gerencia para el desarrollo que no había cursado y más grave aún falsificó documentos de la universidad externado para respaldar ese falso infloma de inmediato se volvieron a manifestar importantes figuras de la cultura el director de teatro fabio rubiano la actriz marcela valencia y la ex comisionada de la verdad lucia gonzález entre otros publicaron este fin de semana en sus cuentas de redes sociales una nueva carta dirigida al presidente gustavo petro con serios cuestionamientos al manejo de la cultura durante su gobierno lamentamos que la situación del ministerio de cultura siga empeorando de manera vergonzosa mientras los miles de líderes gestores y gestoras artistas y trabajadores de la cultura seguimos esperando la respuesta que usted nos prometió el 25 de mayo cuando asistimos a una reunión con usted en la casa de nariño escribieron hasta el actor julián román quien fue una de las piedras angulares de la campaña de petro a la presidencia desde las redes sociales comenzó a publicar en los últimos días mensajes sarcásticos en contra de petro a una pregunta en twitter de cómo sería la barbie petrista román que tiene cerca de dos millones de seguidores en esta red social contestó sería una barbie que ignoraría cualquier tema relacionada con la cultura y es que el presidente petro no les ha puesto mayor atención a los artistas y a los gestores de cultura que le ha reclamado de manera vehemente la carta no es la primera a mediados de mayo 725 personajes de la cultura le mandaron otra misiva firmada entre otros petristas pura sangre como los actrices margarita rosa de francisco y vicky hernández las cantantes ariana lucía y andrea chevelli los actores fabio rubiano y santiago alarcón así como una escritora pilar quintana la pianista teresita gómez la misma que en la posesión de petro calmó los ánimos por la espera de la espada de bolívar y la directora de cine laura mora como respuesta en la carta petro recibió a fines de mayo en la casa de nariño a 35 los firmantes no se escuchó durante tres horas pero no hizo nada al menos de eso se quejan en la nueva carta no sólo hemos esperado respuesta a las múltiples cartas que le mandamos también la elección inmediata de un nuevo ministro o ministra en aquella reunión le habían dicho de distintas maneras al presidente que jorge zorro no era el indicado el propio petro consultado en su momento por las peticiones de los artistas dio respuestas vagas en que son diversas expresiones del arte que una persona no tiene todas un ministro puede encajar aquí o allá pero no en todo hay que intentar un ministerio que pueda desarrollar las artes dijo en entrevista con josé manuel acevedo de noticias rcn en la nueva carta a los artistas le insisten a petro en la súplica no puede usted permitir que ninguna cartera se funde en la mentira y la corrupción la tarea debe ser encontrar un ministro o ministra idóneo y correcto cuál es el problema de zorro porque los artistas y los agentes de cultura tienen tantas reservas con el ministro jorge zorro en la carta dieron puntadas públicas cifras y planes engañosos lanza proyectos que no están bien formulados hace promesas en los territorios en las regiones sin criterios claros y seguimientos efectivos y propone espacios de participación para hacer luego los que los funcionarios del ministerio caprichosamente quieren hacer y sobre la respuesta que dio zorro al fraude del vice ministro critican que con un comunicado cínico esconde este y otros desmanes que hemos presenciado estas veces en el ministerio jorge eduardo zorro su nombre 77 años cuyo gran contacto con la cultura ha sido a través de la música preferentemente clásica hizo su pregrado en el conservatorio de moscú por los años de la unión soviética en su momento cuando la ministra patricia arisa salió para darle paso a zorro se dijo que éste había logrado ese puesto por haber sido el profesor de las hijas de gustavo petro y verónica coser en la escuela musical que él mismo creó en 1998 en bogotá zorro ha explicado que sí conocía a los hijos de petro porque estuvieron en la escuela pero que no fue su profesor lo que sí admitió fue que allí conoció al presidente y a verónica coser al ministro de cultura lo han señalado de asumir actitudes homofóbicas al menos así quedó consignado en la carta de renuncia del que fuera líder de las comunicaciones del ministerio daniel josé telles el ministro me manifestó que muy posiblemente las razones por las que no me aceptaban estar relacionadas con mi orientación y manifestación abierta como hombre homosexual se lee en un comunicado publicado por telles a raíz de su renuncia e incluso según fuentes del ministerio también le han escuchado comentarios racistas petro mantiene al ministro gustavo petro siempre ha sido un hombre obstinado sin embargo en un caso como este en el que 725 personajes de la cultura le han estado suplicando que cambie al ministro los interrogantes sobre la permanencia de zorros son mayores una razón puede ser la respuesta que el mismo petro dio en su momento hay que intentar un ministerio que pueda desarrollar las artes esa frase se ha interpretado como el deseo del presidente gustavo petro no de importar el modelo del sistema de orquestas de venezuela lo mencionó en su discurso de posesión y para ello creería que sólo es el indicado de hecho el viaje que hizo el entonces viceministro zorro el 31 de enero con la primera dama verónica coser saltándose a la ministra patricia riza para reunirse con el presidente de venezuela nicolás maduro y revisar el sistema de orquestas en caracas es un indicio de ello en la foto publicada por maduro en su instagram aparece además de al conocer sólo con su ex esposa pilar leyva urán y su hermana inés ambas a la vez hermanas del canciller álvaro leyva una evidente combinación de familia y trabajo el sistema de orquestas de venezuela como explicó uno de los especialistas más reconocidos en materia de música e investigador del instituto pensar óscar andrés hernández cayó como un baldado de agua fría en su análisis publicado en la silla vacía explica que si bien el sistema de orquestas apoyado en un gran aparato de propaganda ha sido presentado como un referente de éxito en gestión cultural muchos estudios incluyendo informes del bid que fue uno de sus grandes financiadores han empezado a mostrar que tanta belleza no se ha ajustado a la realidad y que tenía un lado muy oscuro tal vez a lo que se refiere es que se trataría de una apuesta más de propaganda política que cultural cabe recordar que cuando petro como alcalde de bogotá replicó el esquema de misión salud de venezuela que lo bautizó salud en su hogar lo utilizaba para distribuir propaganda en bogotá hernández como estudioso de la música plantea que hay una profunda contradicción en que sea zorro el que lleva la batuta de la cultura en un gobierno como el de petro zorro dice hernández a lo largo de su carrera ha sido un convencido de la supremacía estética y cultural de la música clásica europea y de sus formas pedagógicas también en artesanías y rtbc por supuesto los cuestionamientos sobre las fallas sobre la gestión de la cultura no caen sólo sobre el ministro lo primero que hizo el gobierno antes de zorro fue intentar quitar los incentivos al sector cultural con la reforma tributaria peor el sector cultura logró tumbar la mayoría de ellos y no han sido menos polémicos otros nombramientos de petro en el sector cultura el de ariana mejía aguado en artesanías de colombia el de jordan morris en una dirección de rtbc la primera ha sido asesora legal de la familia petro al coser como dice en su biografía en la web de artesanías y al segundo ha estado envuelto en polémicas por denuncias en su contra por acoso y violencia intrafamiliar todo esto ocurre mientras el ministerio de cultura tiene el mayor presupuesto de su historia 770 mil millones de pesos en la carta de mayo los artistas y gestores culturales le decían al presidente petro tenemos certeza de que usted nos va a escuchar que no nos quedaremos como los coroneles de antiguas tierras que nunca recibieron respuesta al gobierno ojalá más temprano que tarde tenga el tiempo de ir al puesto a revisar su correo para leer nuestra carta y dar respuesta a la petición que ahora le hacemos se trata de una clara referencia a la novela del coronel no tiene quien le escriba los autores en la misiva sin duda esperan que la cultura tenga un mejor final que el del protagonista del libro de gabriel garcía márquez teléfono